Hola, ¿sabías que hoy, 22 de mayo, se celebra el Día de la Diversidad Biológica? El año 2000, las Naciones Unidas proclamaron este día para aumentar la conciencia y comprensión sobre los problemas que afectan a la biodiversidad. Y es que, si la biodiversidad está en problemas, la humanidad también lo está. ¿Pero qué es biodiversidad? Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a la amplia variedad de especies existentes de plantas, hongos, animales y microorganismos. Así como también de las diferencias genéticas dentro de cada especie y de la variedad de ecosistemas como lagos, bosques y desiertos, entre otros. Estos ecosistemas albergan múltiples interacciones entre quienes lo habitan, ya sean humanos u otros animales, plantas, hongos, microorganismos y aquellos elementos de su entorno como el agua, el suelo y el aire. Piensa en esto. Cuando existen múltiples formas de realizar una misma función, por ejemplo, muchos tipos distintos de insectos capaces de polinizar el bosque, es como si la naturaleza tuviera un seguro. Si algo ocurre, como por ejemplo una sequía y algunos insectos son sensibles a esas condiciones, no podrán seguir polinizando. Pero habrá otras especies de insectos diferentes, quizás más resistentes a estas condiciones, que sí podrán seguir polinizando y esta función entonces no se perderá. De haber solo una o muy pocas especies realizando una función tan importante como la polinización, sería como poner todos tus huevos en la misma canasta. ¿Has escuchado ese dicho? ¿Qué pasa si esa única canasta con todos tus huevos se cae? Por eso digo que la biodiversidad es como un seguro. Le ayuda a la naturaleza a recuperarse de momentos difíciles y les da resiliencia. Tú y yo dependemos de esta diversidad biológica. En ella encontramos alimento y múltiples recursos, incluso medicinales. Por eso es importante protegerla. El lema de este año es soy parte de la solución. Por ello es importante lo que hagas en tu casa y las decisiones que tomes a diario, ya que nuestros hábitos de vida y consumo impactan fuertemente en la naturaleza. Puedes reciclar, reutilizar, comprar con conciencia lo que necesites o preferir alternativas más ecológicas o amigables con el medio ambiente. Incluso puedes plantar plantas nativas en tu jardín o en tu balcón y así ofrecer refugio y alimento a aves, insectos y reptiles. También puedes aprender más en nuestra cápsula sobre el compostaje. Te dejamos el link en la descripción. Ya lo sabes, eres parte de la solución. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!